Voy a cenar con Lola y sus padres. ¿Y vas a llevarles pastel de zanahoria? ¿Que no es demasiado trillado? ¿Conejos? ¿Zanahorias? Su pastel de zanahoria. Sabe, pensándolo bien, creo que prefiero un pie de limón con merengue. ¡Uh! Se ve delicioso. ¿Me das una muestra? Disculpe, no damos muestras. ¿Qué? ¿Cómo sabré si lo quiero si no lo pruebo antes? Por favor, una probada nada más. Aquí tiene. ¿Cuál es el problema? Hablo de una probada chiquitita. Nadie lo sabrá. ¿Qué crees? ¿Que voy a meterle toda la mano? ¿Que embarraré la cara en él y lo arruinaré para todos los demás? Yo jamás sabía eso. Solo probaría un poquitito para decidir si quiero llevarlo. Y no es el caso.